Cada mañana en sus hogares, también en su corazón, el genio Lucas. Desgraciadamente él fue deportado. Jesús, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Sí, buenos días, señor genio. Hoy un gusto saludarte y me platicaba Pati Estrada que mientras estabas en el encierro, varios de tus compañeros escuchaban el programa, Jesús. Sí, sí, lo escuchábamos, señor genio, todo el tiempo y lo que yo quiero contar, ¿verdad? Creo que siento que no debe ser en el aire. Te cambió prácticamente, te cambió todo, Chuy. ¿Cuántos años tenías en Estados Unidos? Ah, veintisiete. Veintisiete años. Sí. Te detiene inmigración y ¿cuánto tiempo estuviste en la cárcel, Jesús? Por la primera vez fueron treinta meses, la segunda vez fueron veinticuatro. Vaya que ha sido difícil entonces para ti los últimos tiempos, Jesús. ¿Dejaste familia en Estados Unidos, Jesús? Sí, es que mi esposa y mis hijos y todo esto me ha traído consecuencias muy a que se siente uno mal, señor genio. Se siente uno mal y yo le platicé a Pati, ¿verdad? Que esta última que pasé ahí, pues me fue más mal porque dos, tres personas se empezaron a volver locas con esto del coronavirus. Y pues yo sufrí varias cosas ahí que en realidad quisiera platicárselo, ¿verdad? A ustedes y a la audiencia para que sepan que estar ahí en la federal no es algo a que es serio. Ellos no lo toman en serio. ¿Qué fue lo peor que pasaste en esta prisión, Jesús? Cuéntanos, por favor. Ah, pues mire, a mí me golpearon y me violaron ahí en un cuarto. Desgraciadamente sí se dan cuenta los meros jefes, los federales, pero están arreglados con ellos mismos. ¿En serio eso pasa en Estados Unidos? ¿En qué prisión pasó eso, Jesús? Esto fue en Victorville, señor genio. ¿En Victorville? Esto fue en Victorville y fue en la 1. Esto de la violación, ¿cuándo fue, Chuy? Esto fue hace como unos cuatro meses atrás, señor genio. ¿Cómo logras tu libertad, Jesús? Ah, porque me dieron 21 meses y yo hablé a Paty primero desde ahí, pero como el teléfono que yo había agarrado, me habían dado, era medio confuso el teléfono. Entonces ella como que desconfió, dice, ¿de dónde me llamas? ¿De Colombia? Le digo, no, yo estoy en una prisión. Lo que pasa es que estoy agarrando una extensión de un teléfono que es ilegal. Le digo, por eso, pero me urge hablar con alguien que me ayude. Entonces ella me conectó con Chirla y Chirla me dieron un abogado, pero nunca me contestó, señor genio. Es que esas agencias solamente cuando necesitan apoyo o cuando andan buscando un puesto político es cuando todo mundo se hace presente, pero ya cuando tú los ocupas no aparecen por ningún lado. Y qué triste que te hayan dejado solo a la buena de Dios, Jesús. Sí, 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 que de ahí fui al guío, genio, de ahí me pasaron al guío antes de salir. Yo le dije al guío, le digo, oye, le digo, yo traigo bastante papeleo de doctores. Este, el doctor de ahí igual me dijo, dice, nada, dice, yo no creo que aquí te hayan hecho eso. Le digo, oiga, le digo, por eso yo no quiero hablar, le digo, porque nadie cree lo que está pasando. Y es tristeza, genio, que los mismos doctores estén junto con ellos, pues. O sea, no les conviene, yo los entiendo, está bien, pero, oiga, genio, aparte tienen que hacer algo para que... Son muchas las personas que están sufriendo. Oye, Jesús, pero... Cuando pasó esto del coronavirus, fue diferente todo. Sí, ¿se hay infectados dentro de la cárcel, Chuy? ¿Mande? ¿Se hay infectados del coronavirus dentro de la cárcel? Sí, mire, yo me enteré de dos, tres casos, pero ellos los hacen nulos, oiga, los llevan. Yo me enteré que se murió un señor gordito, parece que era de Inglaterra, él. Sí. Oye, Jesús... Se enfermó y él ya no regresó, murió. Oye, y cuando abusan de ti hace cuatro meses, ¿no tenías amigos, alguien que te defendiera? ¿Qué pasó? No se pueden meter, genio, si se meten ellos, amenazan a la familia y todo eso. No puede uno hacer nada, genio. O sea, llegan, son cuatro, se golpean, este, que porque no cooperaste para hablar de otra persona o algo, y te golpean. ¿Hace cuánto tiempo fuiste deportado a México, Jesús? ¿Mande? ¿Hace cuánto tiempo fuiste deportado a México? Ya tengo como un mes y medio, genio, aquí. ¿Qué es lo más difícil de regresar a tu país, Jesús? Ah, lo más difícil de regresar aquí es que, pues, no conoces. Pero yo vengo con la autoestima muy baja, ¿me entiendes? Pero, este, yo le echo ganas, busco la forma de vivir, ¿verdad? Y yo cuando le conté a mi pareja eso, este, en vez de apoyar, como que se sintieron, ay, pues, ya le pasó esto, este anda mal. Sí. O sea, ¿te dejaron solo, Jesús? Sí, ahorita cuento con el apoyo de mi hijo, el más grande, ¿verdad? Cuento con el apoyo de él, pues, este, pero yo lo siento, me hace caso, pero lo siento como desconfiado, piensan que les estoy mintiendo lo que estoy pasando, pero no, en realidad es la verdad, y son varios los que han pasado por esto ahí, pero todos se quedan callados por miedo. Esto es en Víctorville, California, desgraciadamente son las situaciones que viven personas que han caído en esta prisión por cuestiones de inmigración. Jesús, ¿y por qué quedarte en Tijuana? ¿Por qué no te vas a Jalisco? ¿Tienes la esperanza de volver de este lado? ¿O qué pasa por tu mente, Jesús? Ah, mire, Genio, es que yo lo que le conté a Pati, que yo tengo un caso que también, desde 2009, a mí ahí en el condado de Ventura, los Chery fueron por mí a la casa, me confundieron con otra persona. Entonces me golpearon y tuve como cinco meses encerrado. Desde ahí mi vida cambió, y yo siento que desde ahí mi mente ya no era igual. Entonces hasta ahora yo me doy cuenta, Genio, que yo calificaba para la visa U, por eso hablé a Pati, y me dijo que si podía contar con los servicios del abogado Jorge Rivera. Sí. Investigar a ese caso, porque el señor Genio, a mí esa vez me metieron a la cárcel, tuve cinco meses, me dijo el juez, ustedes señores fiscales tienen algo contra Jesús, y dijeron ellos, todavía no. Dijo el juez, ok, te voy a dejar en libertad, Jesús. El viernes, vuelves el lunes, pero si no regresas el lunes, va a ser sobre tu persona. Pero no me dejó libre, me llevaron para inmigración y me deportaron para que yo fuera culpable. Muy bien. Pero yo logré pasar, Genio, pagué rápido, pagué como 11 mil dólares, y crucé para atrás, rápido. En lunes yo me presento a corte, y dice, José Castañeda, y ya, digo, presente, entonces ya dice, dice, la fiscalía tiene algo contra él, hicieron ellos, como que se quedaron sorprendidos, dice, hey, volvió a pasar, mira. No, señor juez, no tenemos nada contra él, se enojaron. Y el señor juez me dio, dice, yo no entiendo por qué te arrestaron cinco meses si no tiene nada contra ti, y eso quedó así. Entonces después dice, yo no te puedo decir qué es lo que puedes hacer, pero busca a alguien que te asesore, dice, porque eso que te hicieron no estuvo bien. Bueno, quédate en la línea, Jesús. Déjame le paso el caso al abogado Jorge Rivera, y veamos qué puede hacer por tu situación. Te agradezco mucho que hayas contado todo esto, y pues ojalá la suerte, Dios, y todo lo que esté de tu lado te corresponda para que puedas volver a estar con tu familia. Jesús, ¿algo más que quisieras agregar a esta plática? Ah, no más tiene que agradecerte, que Dios te bendiga, y si yo fuera por usted, la verdad que mucha gente lo escucha en la prisión, y quisiera de ellos hablar con usted, pero desgraciadamente somos pocos los abortunados. Yo le he pedido mucho a Dios que me ayudara a platicar con usted y contar mi historia, porque ya es demasiado, y le doy gracias a Dios que me haya puesto el simbano, y esto de escucharlo ya desde hace siete años me ha servido, y hasta ahorita tengo la oportunidad de hablar con usted, que Dios lo bendiga, Julio, gracias por apoyar a tanta gente, y que Dios lo bendiga, Julio. No pierdas la fe, por favor, Jesús. No pierdas la fe, y yo le paso tu caso al abogado Jorge Rivera, y Dios quiera que se solucione algo a tu favor. Necesita hablar con alguien. Usted me ha ayudado mucho a salir de mi depresión. ¡Chau, Gales Lucas!